¿Cómo andas, Estela? Muy buenas tardes. Estamos en Moreno, acompañando a muchísimas familias que son víctimas de los abusos de sus nenes. ¿Por parte de quién? De Ignacio Jiménez. Esta persona era un coordinador de la iglesia evangélica de la zona, encargada de la tarea de exploradores, que son básicamente nenes que van a misionar. Estamos hablando de aproximadamente unos 30 nenes. Vamos a ir a la casa donde la gente que está en este lugar considera que en este lugar está el abusador, así me lo decía Mariana, quien tuvo de víctima a su hija de abuso. Así que mientras tanto, si te parece, Mariana, vamos a ir caminando para este lugar, el lugar en el cual se encuentra este abusador. Ah, el abusador está ahí, pero está ahí el abusador. Tiene aproximadamente unas 30 víctimas. Está acá, está acá. Lo vamos a ir a buscar. Ahora estábamos en la casa de Mariana, que es la madre de una de las nenas que fue abusada. Mientras tanto, Mariana, andando contando, por supuesto, la historia, cómo tu nena te cuenta este hecho. Bueno, esto pasó, buenas tardes. Esto pasó el domingo cuando nos enteramos que el propio hijo de Ignacio Jiménez le cuenta a su abuela que había sido abusado por su papá. ¿Escuchaste eso? Vamos a ir de a poco. El papá abusó al nene. Este hombre no solo abusó a los nenes que estaban exactamente en la iglesia, sino también a su propio hijo. A su propio hijo, sí es. Este hombre, hace años que lo conocemos, había hecho un vínculo grande con todos los chicos de la iglesia. Todos los vecinos de acá del barrio, le confiábamos a nuestros hijos. Aún es mi compadre, padrino de mi nene de 5 años. Y bueno, a través de la confesión del hijo de él, mi hija puede confesar que también había sido víctima de su abuela. Ah, de este depravado, Dios mío. Y a través de la declaración de mi hija también, su sobrina y muchas chicas más que aún todavía no han podido denunciarlo. Como mi hija está en el coro de la iglesia, él le preguntaba, ¿sí que vos querés estar en el coro? Le decía, le pedió primero que le cante, que le cante una canción y mi hija le cantó una canción. Después le decía que le iba a hacer un ejercicio para la garganta, para que pueda cantar mejor y mientras la hacía poner boca arriba, boca abajo, en la cama. La verdad que es muy fuerte todo esto para mí. Como mi hija, mi bebé, yo le brindé mi casa, mi confianza, todo. La boca, man.